Un gusto saludarles en estas ediciones especiales producidas por la Coordinación de Comunicación Social de nuestra universidad en estas cuestiones reflexivas, históricas, por el 55 aniversario del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, lo que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y me da muchísimo gusto saludar a universitarios jubilados. Se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rivera Trejo y el licenciado José Luis Medina Lizalde. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar en estas ediciones especiales con esta historia y para iniciar, doctor Arturo, un poco de la historia del concepto de autonomía. Muchas gracias por la invitación y pues también agradecer a mi gran estimado amigo Luis Medina, un honor estar en esta mesa. Desde la perspectiva histórica, he leído que las universidades surgen en la Edad Media, es decir, tienen una enorme antigüedad. Las universidades de Bolonia, de Padua, la Universidad de París, se ubican entre el siglo XV y siglo XVI. Pero el antecedente de estas mismas universidades son verdaderos gremios. Encontré por ahí algo interesante. Los gremios son agrupaciones de trabajadores especializados en alguna rama. En la Edad Media había gremios de herreros, gremios de cantereros, gremios de zapateros, gremios de textiles y sastres. Y la estructura de estos gremios cubrían tres niveles. El aprendiz, el oficial y el maestro. Y lo mismo encontramos en las primeras universidades. Si nos remontamos a una estricta definición de la universidad, surgen como entidades particulares. Es decir, vayamos hasta los griegos. En los griegos las familias poderosas contratan a un preceptor para que forme a sus hijos. Una familia poderosa o una familia política, un emperador, quiere educar a sus hijos. No hay instituciones, no hay instituciones formales. Incluso en la vieja Grecia, la antigua Grecia, se apareció la academia y apareció el gimnasio. Son las primeras instituciones. Ya instituciones significa que quedan instituidas formas de enseñanza con autorización oficial. Allí entra, ese es un término muy importante, la autorización de una instancia de poder para enseñar ya limita la enseñanza. ¿Por qué? Porque le va a decir, sí te autorizo que enseñes, pero bajo estas condiciones. Y sucedió lo mismo en la Edad Media. ¿Cómo se le llama al alumno? Pues el alumno es el aprendiz. Va ascendiendo, recibe un primer grado, el grado bachiller, en una carrera, sigue avanzando y se convierte en maestro. Entonces, el maestro puede entonces dar también conocimiento. Los gremios cobraban por enseñar. Un canterero enseñaba, pero cobraba. Llegaba la familia, necesito que enseñe a mi hijo a la cantera, trabajo de la cantera. Sí, pero le cuesta tanto. Pero sabiendo que va a ganar también él. Al recibirse de maestro, él va a ganar. Bueno, ahí está una similitud muy estrecha entre universidad y gremios. El ascenso gradual para obtener un grado, un título. Y el título es bien importante en esta época. Las instituciones de educación superior siempre han estado respondiendo a demandas sociales desde la Edad Media. Por ejemplo, el trivium y el quadrivium son las bases, los ejes de la enseñanza en la Edad Media. Por ejemplo, se dice el trivium. El trivium son tres asignaturas. Gramática, retórica y dialéctica. Esas son las bases de la formación en la Edad Media. ¿Por qué la gramática? ¿Por qué la retórica y la dialéctica? Porque lo demandaba la sociedad. La sociedad demandaba escribir ya con una disciplina y con un conocimiento muy amplio. ¿Por qué? Porque antes las lenguas dominantes eran el griego y el latín. Pero entonces se fueron desechando por su complejidad. Entramos a las lenguas vulgares y entra la gramática. ¿Y la retórica para qué? Pues la retórica para el buen decir, el buen hablar, el buscar foros. Incluso se llamaba así la carrera del foro. ¿Quiénes? Abogados, sacerdotes, requieren de la retórica. Pero eso no era suficiente. Entonces viene una corriente de pensadores y se dice, no, ahora hay que dejar eso atrás. Ahora vamos al cuadridium. Y el cuadridium es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Y por qué la música no diría? ¿Por qué la música como enseñanza? Ah, porque lo demandaban las clases altas. Las clases altas necesitan cultura, diversión. Hay que crear músicos. ¿Por qué la aritmética, la geometría? Porque se viene el auge de las catedrales. Las principales catedrales de Europa están construidas en la Edad Media y se necesita el cálculo. Se necesita la aritmética, la geometría. O sea, las universidades fueron atendiendo demandas sociales, demandas de la realidad, demandas del mundo, de la época y de la economía o de las obras. Lo mismo que sucede hoy. Hoy la universidad tiene que atender demandas sociales, ser cuidadoso el proceso institucional de qué requiere la sociedad. Bueno, siguiendo con la parte histórica, ahí está el tema de la autonomía. Yo me voy a enfocar a la autonomía. Las instituciones surgieron como verdaderas entidades autónomas, pero se las quita el poder, tanto económico como político, al decirles, yo te autorizo que expidas conocimientos bajo estas condiciones. O, por ejemplo, bajo el trivium y el quadrivium. Se están sujetando, lo están sujetando, lo están amarrando. Hoy en día, la autonomía es muy relativa. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, autonomía significa libertad de gestión. Autonomía significa libertad de administrar recursos propios. Pero también autonomía significa libertad de pensamiento, libertad de cátedra. de cátedra. Pero en la actualidad, el financiamiento limita la autonomía. En la actualidad, los gobiernos se están presionando a las instituciones y la propia sociedad. Entonces, yo por ahí dejaría por lo pronto este elemento de los antecedentes que luego no los vamos a remontar a México. ¿Sí? México también tiene un auge enorme en las universidades. la Universidad de la Edad Media se traslada también a México con la famosa Universidad Pontificia de México. ¿Dominada por quién? Pues por el clero. Y se debería ver pues teología. Debería formarse este abogados. Es decir, el derecho también fue una rama importantísima de las primeras universidades. Pero muchos tipos de derecho. Derecho canónico, derecho mercantil, el derecho civil. Entonces, el derecho fue una de las principales carreras que la UAS formó cuando fue casa de estudios literarios. El derecho fue una de sus primeras carreras y luego minería. Pero vamos a comentar esto ya más pausadamente. Licenciado Meiner, cuestionamientos importantes en esta transformación del ICAS a universidad. Bueno, yo creo que la institución arranca prácticamente desde que se crea como Instituto Literario en Jerez un 5 de noviembre de 1832. Y desde el siglo XIX desde el principio empezó a reflejar las contradicciones de la sociedad. Por eso en las universidades no no se gesta el pensamiento único aunque quisieran. Muchos controladores, ¿verdad? El 19, por ejemplo, en Zacatecas, el instituto gestó personalidades que participaron en los grandes conflictos del país. Por ejemplo, Teodosio Lares fue ministro de justicia de Santana y luego con Napoleón, perdón, con Maximiliano y hubo dos egresados de aquí que llegaron a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia del siglo XIX González Ortega y Miguel Ausa y ellos egresados de estas aulas. En sus posteriores evoluciones alguna vez el profesor Ramos recuperó un decreto para reincorporar al Instituto de Ciencias en 1916 a los estudiantes que habían abandonado los estudios porque tomaron las armas en la revolución. O sea, hubo y llegó a ser tan viva la reflexión pública, el espíritu crítico que este instituto fue cerrado por el general Matías Ramos porque se convirtió en un bastión de los que se oponían al nuevo régimen, al que había surgido de la Revolución Mexicana. se reabre el instituto y finalmente se va gestando una preocupación porque los estados tengan universidades derivado de que hubo una gran presión sobre sobre todo la UNAM y el Politécnico Nacional. Entonces, se empezó a generar una política de auspicio que convirtió a los institutos en universidades, pero en Zacatecas el último rector del Instituto de Ciencias que duró 10 años, el licenciado Abraham Torres, se oponía totalmente a que se diera esa conversión, por eso se dio hasta el 68, hasta que él terminó su gestión y además se oponía con argumentos válidos porque decía es que nosotros no tenemos investigación científica, entonces no somos universidad, somos una institución docente, que nada más transmitimos conocimientos, no generamos conocimientos nuevos y también se alusiona que no había extensionismo, pero Rodríguez Elías estaba absolutamente motivado por aportar por hacerse de esa medalla y él es el que finalmente decreta la conversión del Instituto de Ciencias en universidad, siendo su primer rector un eminente abogado, un admirado maestro Magdaleno Varela Luján, pero lo hace en un contexto de mucho conflicto de los jóvenes con el régimen, lo hace en pleno 68, entonces ese tránsito en aquí no se manifiesta en lo inmediato, se repartió un volante que yo recuerdo solamente en el 68, pero iba a prender la mecha, ese proceso coincide también con una realidad social nueva, la masificación de la enseñanza superior en Zacateques arranca con la creación de la Escuela Secundaria Federal Número Uno, que le viene a ofrecer un camino a los jóvenes pobres del campo y de la ciudad, porque antes solamente existía la secundaria de la universidad y las secundarias privadas de los colegios privados, el colegio Marquil, y evidentemente que ellos no estaban, no eran instituciones de amplio acceso, entonces la UAS empieza a recibir a jóvenes de un origen social popular muy marcado licenciado cuando aquí también se ha señalado que era solamente para cierto nivel económico el poder pertenecer a este instituto alguna vez sí lo fue era excluyente porque además estaban muy restringidas las plazas estaba muy restringido el número de es como ahorita en medicina en medicina se rechaza es hipócrita decir que porque no pasan el examen porque no hay maestros y no hay aulas en número suficiente pues en esa época era muy generalizada esa política de exclusión por eso la secundaria federal vino a ser un puente entre la primaria y la educación media superior que a muchos nos dio la posibilidad de aspirar a una carrera cuando éramos una etapa de la vida donde la aspiración era ser un buen fontanero un buen electricista un obrero porque se veía muy lejos la posibilidad de estudiar una carrera a quienes somos hijos de giratarios somos hijos de profesores de pequeños comerciantes de obreros y esa combinación de la masificación es decir de la la modificación de la composición social del alumnado con el secudimiento del 68 iba a generar en Zacatecas una ebullición muy interesante allí surgieron generaciones muy combativas que desde el principio se vincularon con lo social o sea no se encerraron en la voz las primeras generaciones de gente de lucha que produjo esta universidad nacieron con la claridad de que la lucha era por un pueblo por ejemplo aquí estamos dos que fuimos peones de albañil para luchar porque le pagaron el salario mínimo a los trabajadores se acuerda la escuela de medicina el templo de San Agustín el templo de San Agustín el güero Gamboa que en paz descanse un gran amigo nos metimos para sindicalizar a los trabajadores porque el salario mínimo era ya obligatorio desde los años desde el general Cárdenas pero era letra muerta y en esa época el salario mínimo era una gran remuneración era muy importante lo mismo la seguridad social pero la gente no lo reclamaba ni el gobierno pagaba a sus trabajadores el salario mínimo por las empresas privadas mucho menos y esa fue de las primeras luchas vino la del hospital civil vino las colonias populares las colonias populares en todo este trayecto nos hicimos equipo aquí el doctor Rivera y yo de años algunos otros abriendo paréntesis cuéntenos un poco sobre San Agustín como era reunirse con esos grupos que hacían con los grupos de colonos de colonos o sea como era que no sé se me fuera a mí de estremecerlos para decir es que esto vamos a poner un ejemplo la colonia Buenavista que estaba pegadita a la estación de ferrocarril era una colonia incipiente estaba surgiendo en esa colonia no había ningún servicio no había drenaje no había agua no había electricidad pero ya había muchas viviendas y había otro riesgo la gente tenía que bajar a las escuelas los niños tenían que bajar a las escuelas al centro y pasar las vías del ferrocarril y había muchos accidentes había mujeres y señores atropellados perdían perdían partes a veces del cuerpo viendo esa realidad ahí vamos a los estudiantes a organizar a los habitantes de la colonia y se logró pues que en Puente se logró una escuela que está a un ladito de la Santa Cruz nosotros quisimos ponerle a la escuela Ernesto Che Guevara pero no dijo no se va a llamar 20 de noviembre se va a llamar escuela 20 de noviembre bueno esa es una anécdota porque usted quería una anécdota pues allí anduvimos hacíamos juntas todos los domingos en las mañanas con toda la colonia y se lograron cosas se empezó a anotarse el drenaje se empieza a introducir el agua potable la luz eléctrica y eso pero ahí va lo importante eso que demostró ante el resto de la sociedad la universidad pesa que era universidad estamos hablando de 1970 y 1971 nosotros éramos jóvenes y bellos en aquella época todavía teníamos 19 y 20 años entonces ¿qué demostraba ante la sociedad? estaba dejando una experiencia pero se convertía también en un ejemplo de que la universidad iba a ayudar entonces después llegaron campesinos queremos ayuda y luego llegaron dos sindicatos queremos ayuda empezó a trascender esto y entonces la gente que se ponía que luchaba por algo acudía en búsqueda de los estudiantes se fue construyendo una real alianza obrero campesino estudiantil afortunadamente sin partidos no éramos ningún partido político era movimiento y además éramos movimientos alejados de lo electoral totalmente en ese momento pero eso gestó una generación que no se dejó a milanar nosotros dos el Rusty y Mike ahí fuimos los primeros que conocimos la prisión por esos motivos andamos pintando contra las elecciones de Echeverría empezó a surgir una generación pero que no era ajena a la gente al lado de la cual luchaba porque éramos hijos de ellos éramos gente integrada socialmente integrada sabíamos hablar el lenguaje de ellos no éramos diferentes en ese sentido éramos la avanzada que había llegado a la institución y que todavía coexistimos con los egresados del colegio en Brasil del cabot que por cierto nos experimentaron como una pesadilla porque nosotros éramos jóvenes que ya cuando estábamos aquí pues ya éramos de barrio sabíamos del villar y de otras cosas nuestra tradición comunitaria fue algo indescifrable para los jóvenes clase medieros cuando nos intentaron pelar por ejemplo por ser del mundo ingreso pues se encontraba con gente que estaba acostumbrada a otra cosa y que no se iba a dejar pero en el centro de la autonomía siempre estuvo el espíritu social ese contenido le dio sustento a la noción de autonomía autonomía para qué para poner la universidad al alcance de la gente pobre esa no era una autonomía para hacernos dueños para hacernos caciques de la universidad para repartirnos la como botín y eso generó una línea de conducta contraria a la elevación de colegiaturas y generó la lucha por los sistemas asistencialistas para el estudiantado a hombres y mujeres los comedores estudiantiles las casas de estudiantes formaba parte de un pensamiento que se fue construyendo se fue estructurando y que le dio mucho sentido a a esta universidad que adquirió mucha relevancia en el país esta universidad logró figurar porque junto con Sinaloa con Puebla con Oaxaca Guerrero pues se convirtieron en las universidades más combativas del país y además era una etapa en donde el universitario era muy itinerante ambos llegamos a estar en luchas de otros estados en plan solidario y eso nos en reciprocidad cuando nosotros lo necesitamos en el 77 recibimos mucha solidaridad nacional y mucha solidaridad de todos esos sectores con los que nos vinculamos acudieron en respaldo a nosotros para para triunfar sobre el 77 ese sentido popular ahorita mencionaba algo algo importante antes de que se me escape porque el el maestro Medina señalaba que la autonomía es para servir no para apropiarse de la institución antes de que se me escape por eso la interrupción la autonomía siempre ha estado en disputa o sea siempre nos la estamos peleando los poderes fácticos el gobierno y sus instituciones y los universitarios siempre nos la estamos disputando ahorita nos la estamos disputando ¿por qué? mire yo me puse a leer desde que se logra la independencia de México ya había necesidad de que el gobierno controlara la educación desde que se inicia la independencia de México fíjese la instrucción pública iba junto había una digamos una secretaría lo que hoy serían las secretarías en aquella época se llamaba despacho el despacho de justicia o sea lo que hoy sería los tribunales de justicia los unían a la instrucción pública así se llamaba el primer despacho fue dirigido en 1944 Manuel Baranda dirige el despacho de justicia e instrucción pública y todavía en el siglo XIX todavía digamos a finales de la reforma de la época de reforma con Juárez la enseñanza está pegada a la justicia o sea la educación no estaba separada como hoy en día como secretaría de estado hoy es una secretaría de estado la secretaría de educación pública entonces ¿cómo es posible que siempre el estado esté vigilando a la enseñanza? porque quiere imponer su proyecto hoy lo vemos ¿por qué acusa a AMLO? López Obrador a la Universidad Nacional de México como derechizante porque quiere imponer formas de proyectos propios dentro de la universidad ¿sí? aquí también tenga la seguridad que en las próximas elecciones de rectoría el gobernador va a querer meter la mano o sea a lo que voy yo rechazo toda injerencia gubernamental que siempre va a estar intentando influir todo el tiempo el gobierno quiere influir en el rumbo de la universidad ¿sí? ya sea a nivel federal o a nivel estatal entonces aquí deben estar preparados los universitarios y ahí es donde ya no se ve mucha conciencia universitaria ¿sí? ojalá qué bueno que se está haciendo esta memoria histórica para que el estudiantado actual y el profesorado actual sepan el valor de la autonomía porque la autonomía sigue en disputa sigue en disputa porque miren otro dato cuando se expide el decreto de universidad para el ICAS cuando se expide el decreto el 6 de septiembre de 1968 en el decreto va la creación del patrimonio universitario ¿por qué se crea el patrimonio universitario? es una forma en que el estado va a estar metido el patronato universitario eran puros funcionarios de gobierno federal y estatal dice que para ayudar financieramente entre comillas a la universidad pero eran las manos del estado el primer dirigente de ese patronato universitario era el director de Pemex Jaime Dovalí Jaime Dovalí Dovalí Jaime Dovalí Jaime un funcionario que incluso lo llegaron a invitar a palinar generaciones de ingenieros y de químicos el estado presente yo le voy a contar algo una anécdota Echeverría quiso entrar en el 71 a la prepa aquí a este edificio al consejo universitario nos movimos muchos estudiantes y no entró ¿por qué? porque mandan siempre a los de avanzadas guardias presidenciales y dijeron allí hay relajo allí hay problemas hubo un moniaco se estiró se estiró un moniaco para que no pudieran entrar ese era también de mis cuestionamientos ¿no? ¿qué pasa con estos actores de gobierno cuando empiezan a trascender como movimientos estudiantiles con los diferentes sectores qué pasó yo creo que detrás de un gobierno hay una clase social y las autonomías suelen referirse solo a los poderes formales y eso es un gran error entonces tenemos muchos órganos autónomos secuestrados por poderes fácticos pero muy independientes respecto a los poderes formales ese es un problema entonces la universidad también pues es el más importante de los órganos autónomos históricos que se disputan pero los poderes que están en la sociedad entera y a veces las expresa un estado ¿verdad? a veces coincide por ejemplo la autonomía en Guadalajara es conquista de la derecha que se oponía a la revolución mexicana y la universidad autónoma de Guadalajara es una universidad que no permite criterios que no que la élite no califique pues en muchos sentidos y yo creo que las universidades han entrado a una etapa de control yo si creo que la UNAM está muy derechizada el director de derecho se ha agresado de la universidad de donde salió Peña Nieto vamos de la misma facultad la universidad de Anáhuac es decir ya ni sus directivos son egresados de la propia universidad lo mismo el coordinador de jurídicos y eso se ha traducido en la gestación cuando menos en lo jurídico de tesis muy muy reaccionarias muy regresivas en muchos sentidos y entonces la única solución es respetar la institución como el espacio de libre pensamiento de la pluralidad pero sin vida colectiva cuando el universitario solamente se junta para hacer este coronaciones de reina o bailes de bienvenida y abandonan los auditorios para reflexionar sobre lo social los grupos se apoderan de los hilos a ver pero yo quiero que percebemos hablar de la derechización de la UNAM implicaría en qué sector porque aquí hablamos de actores preguntaba y dice actores la universidad está integrada por estudiantes administrativos y docentes a lo mejor se está derechizando usted habló de administradores pero yo no veo a la masa estudiantil yo no la veo derechizada es una de las universidades más movilizadas y además sus docentes tienen un espíritu crítico ¿cuál es la producción de libros en el país? está en la UNAM la principal base de producción y además con un espíritu crítico entonces que no me generalice López Obrador de que la universidad está derechizada que diga la administración de la universidad se está derechizando los sectores hace 40 años la UNAM se hubiera movilizado por la liberación de Juliana Sánchez pero rápido hubiera aprendido y ha permanecido igual de pasiva que esta universidad permanece cuando matan a un estudiante de prepa donde están implicados familiares del gobernador y nadie dice absolutamente nada eso es derechización eso es inmovilismo y los estudiantes regresaron a la etapa donde se nace se crece y se reproduce y se muere salvo los segmentos minoritarios que siempre han existido pero la universidad no es lo compatível que fue cuando enfrentó a Carpizo que fue la última vez que la UNAM participó se forma el CEU ha venido un asunto que además es cultural los planes de estudio de derecho ahora forman abogados más a la derecha que los que a mí me dieron clase que eran de derecha seguramente usted conoce cómo involucionaron los planes de economía que sacrificaron por ejemplo la economía política que modelaron economistas para el neoliberalismo se derechizó y se derechizó como resultado de una necesidad de una visión que gobernó 40 años a nuestro país que canceló la visión de la revolución mexicana pero mientras exista un sector crítico en la universidad que pueden ser hasta los jubilados yo me siento universitario todavía y esta generación no ha claudicado eso sí y somos de posturas avanzadas pero tengo una ligera sospecha que nos vamos a morir y tenemos que estar inquietos mientras nos morimos hay que tirarle duro al gobierno es decir hay que ser críticos exactamente pero hay que hay que ser críticos sin confundir al mayordomo con el amo sí usted lo decía atrás de la universidad también hay intereses ya hoy en día a lo mejor nosotros nos enfrentamos al caporal y no nos enfrentamos al hacendado o sea es algo algo muy importante y ese secuestro de las instituciones por las élites es muy visible en San Luis Potosí en Aguascalientes es una universidad absolutamente es más es el obispo el que controla esa universidad son realidades muy contradictorias muy complejas pero si tiene usted toda la razón si afortunadamente hay núcleos críticos hay núcleos críticos que son la esperanza y no nada más en los jubilados no nada más en las viejas generaciones sino jóvenes muchos de los cuales son hijos de esa generación eso eso también existe pero creo que la conflictiva tiene que analizarse así globalmente el 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 estado tiene que asumirse porque a propósito de los 50 años de la caída de Allende hubo una izquierda que en su antigobiernismo hundió el proyecto de cambio favoreció mucho el ascenso de Pinochet porque no hizo ese análisis porque trató al gobierno como si todos los gobiernos representaran exactamente lo mismo y eso lo condujo a posiciones que queriendo ser revolucionarias fueron profundamente reaccionarias se prestaron al juego de la derecha tocante a lo que están señalando cuáles son los retos que tiene la universidad la autonomía en el tiempo actual democratizarse yo creo que en el caso de la época actual vienen muchos retos estoy pensando por ejemplo el auge de la inteligencia artificial va a cuestionar a las universidades ya la está cuestionando por ejemplo si hay cinco grupos un maestro con los medios de comunicación modernos puede dar a cinco grupos desde su cubículo puede dar a una clase a cinco grupos y puede entonces desplazar a cinco maestros la inteligencia artificial ya no va a desplazar a cinco maestros va a desplazar a todos ¿por qué? porque se va a diseñar un maestro con inteligencia artificial que sustituya al maestro de carne y hueso y eso ya viene hay una huelga en Hollywood ¿por qué? porque están desplazando a los actores la inteligencia artificial ya los actores nomás les hace una copia de la imagen sus voz y sus actitudes y movimientos y se crea el mismo actor pero es un reto más que para la universidad para la humanidad para toda la sociedad por ejemplo yo imagino el periodista el periodista el juzgador para toda la sociedad o sea es toda una revolución pero en términos institucionales yo creo que sin democracia y sin legalidad la autonomía es fraudulenta y creo que se evitaría muchos conflictos eso es importante lo que señala el maestro Medina si hoy se consultaran y se aplicaran las normas no habría paro hoy hay un paro ¿por qué? porque no se aplica la norma de la contratación y la basificación en términos de lo estatuido si se sale de los márgenes de las formas estatuidas se genera conflicto ¿sí? o sea no se puede basificar personal pero de arriba para abajo es en los procedimientos consejo técnico evaluación y dictamen de los evaluadores eso es democracia porque estamos institucionalizando a los órganos de decisión es decir consultar a los cuerpos colegiados si se toman unidad con decisiones unipersonales eso no es democracia eso sería sí y yo creo que ese es un los grupos creo que es un fenómeno generalizado en las universidades públicas y privadas el apoderamiento de grupos eso ha sido nefasto la grupocracia aquí tiene varias décadas la universidad y ha distorsionado muchas cosas la grupocracia hizo posible una humillación histórica ¿no? la participación de la UAS en la estafa maestra sin que reaccionara a las autoridades presentando la denuncia correspondiente fueron recursos por los que da la cara la universidad y está en espera de que afuera las instancias que resuelvan ¿verdad? ¿esos efectos de qué? pues de esos controles de ese tipo de mentalidades que se han gestado ¿cuántas décadas duró esta institución en donde se disparó el sistema de cobros en las escuelas grandotes y se convirtieron en negocios y ni siquiera enteraban lo que ingresaba a la administración central y volvieron muy cara la educación para mucha gente cobrando por todo todo eso se resuelve con democracia real pero para eso el alumnado tiene que porque ellos no sé si tú lo hiciste la etapa estudiantil es la etapa más generosa más limpia no hay intereses el motor de los cambios siempre es el estudiantado y bueno yo creo que en la medida en que el estudiantado se decida a poner orden en su propia casa yo creo que lo va a poner ese sería el reto también institucionalizar los procesos de la universidad de todos ¿qué significa institucionalizar? hay una corriente en economía se llama el institucionalismo económico que privilegia la norma la regla para poder avanzar es decir institución significa norma institución significa reglas institución significa leyes si no se aplican las leyes se forman feudos cada escuela el director dice es que yo yo que mando cada director quiere ser el rey de su escuela es decir el señor feudal el que dice yo quiero contratar a un compadre para que dé clases y me lo basificas y van con el rector y el rector se siente presionado y lo basifica pero no se apoyó en los procesos institucionales ¿qué viene? la generación del conflicto entonces esa es la perspectiva el orden de la universidad se va a fortalecer si se aplican procesos institucionales y eso no le queda claro a los directores para que usted a cualquier escuela se sienten el dueño de su espacio aquí no entran otros señores cada director decide lo que se debe hacer en su espacio que ahorita se señalaba escuelas que establecieron cuotas elevadísimas y se fueron diferenciando hay escuelas que se diferencian de otras por su gran patrimonio hay escuelas que tienen un gran patrimonio camiones cafeterías autos lo primero que quieren hacer es comprarse su auto nuevo ¿a costo de qué? de esas cuotas elevadas que hacen que la universidad ya no se vuelva pública y que la enseñanza ya no se vuelva gratuita entonces todos son los retos que le vienen a la universidad y sobre todo porque se está masificando la universidad es enorme ya son más de 30 mil estudiantes más de 3 mil maestros más de 6 mil administrativos y eso requiere procesos institucionales y bueno finalmente siguiendo con esta memoria histórica ¿qué significó para ustedes estar dentro de los movimientos que vivieron que nos estuvieron contando ¿qué representa en su vida el haber formado parte de esta universidad? pues yo creo que pues es es un orgullo que nos acompañará a la tumba ¿verdad? o sea el sentido de pertenencia a la universidad es muy sólido creo que este Arturo como a toda 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 mi generación nos duele cuando se habla mal de la UAS cuando se descalifica la institución en lugar de a las personas concretas responsables de algo criticable ¿verdad? y yo creo que nosotros seríamos estaríamos en la primera fila en la defensa de la universidad sin duda alguna ¿por qué? porque para nosotros la universidad no fue un trabajo que tuvimos alguna vez fue un proyecto de vida ¿verdad? un proyecto de vida del que de alguna manera siempre nos ingeniamos para seguir articulados a veces tomando diplomados acudiendo a formar parte de jurados o dando charlas cuando nos invitan pero pues la universidad es algo que que mi generación lleva muy adentro y creo que las nuevas generaciones también o sea en nuestra etapa la identidad universitaria era sólida eso y no sé ahora pues pero pero este para nosotros la universidad sigue siendo una referencia de orgullo pues yo creo que esta universidad nos dio mucho ¿sí? este y nos sigue dando yo estoy muy agradecido con la institución porque pues hice mi vida con con la institución y yo nunca he tenido otro empleo siempre ahora sí que siempre universitario siempre universitario jamás tuve empleos antes de ser maestro yo fui a México trabajé en un prestatextil unos meses pero ya había probado las miles de la cátedra y yo dije la cátedra me atrae más que estar en una empresa porque si veía la explotación terrible entonces volver a la a la este a la cátedra este por cierto la cátedra viene del concepto de catedral las primeras universidades se dieron en las catedrales entonces fue nuestro proyecto de vida ese sí se puede decir lo decía ahorita el maestro Medina ese sí es un proyecto de vida hiciste tu vida y diste tu vida en la universidad y eso eso para mí es es grandioso por esto porque hoy las nuevas generaciones deben estar este también en esta tónica la tónica de de dar la dar la vida por la universidad ¿sí? bueno no la vida física sino la vida profesional entregarse a la universidad defender la universidad y la universidad es muy noble la universidad es de una nobleza tremenda ¿por qué? porque nos da oportunidades para todo aquí todo el mundo hace lo que quiere un artista dice quiero hacer una obra de arte lo logra ¿sí? un escritor dice quiero hacer un libro hace su libro un maestro quiere investigar un proyecto logra su proyecto o sea a todos nos da la universidad nos da a todos a mí me gusta enseñar diseñe ¿sí? expande el conocimiento porque el conocimiento es poder también por eso es asediado a las universidades porque el conocimiento es poder quien tiene conocimiento tiene poder y se respeta a los verdaderos verdaderos intelectuales el poder los respeta y a veces los invita véngase para acá y muchos caen en la trampa de irse al poder muchos no hemos caído en la trampa de irnos al poder ni a los partidos mantener digna la conciencia universitaria ahora sí por siempre universitarios ¿por qué? porque eso alienta al espíritu crítico ser independientes alienta al espíritu crítico porque uno no va a tener que atarse a ningún control el que es independiente el que es autónomo ahora sí en lo personal es libre y eso da la universidad libertad por eso se llama universidad de universalidad de las ideas todo el mundo puede expresar lo que quiera y serán respetados podemos tener errores incluso a lo mejor en esta mesa podríamos tener equivocaciones pero se abre todo al debate ¿verdad? es lo importante la tolerancia para el debate eso lo da la universidad también la universidad da tolerancia ¿sí? pero hoy no ¿cómo están los grupos? cada quien hoy están la rebatinga los grupos yo veo como decía el compañero Luis Medina veo muy triste esa tendencia a los grupos hay una política grupuscular terrible cada personaje quiere tener su grupo y cada líder quiere tener su grupo e imponer sus principios y sus criterios entonces ahí está el que tenemos un pastel que no se va a repartir entre tantos grupos ya no va a alcanzar el pastel de la universidad no va a alcanzar para tantos grupos ¿sí? entonces respetar mejor los principios de la universidad y trabajar esas tres funciones esenciales lo ciencia investigación y extensión ¿verdad? yo sería pues un respetuoso y admirador de los procesos institucionales en la universidad les agradezco mucho por venir a compartir al contrario muchas gracias esta memoria histórica en esta mesa muy amable muchas gracias es un honor igualmente estimado Luis hace muchos lustros que no nos vemos pues agradecerles a los universitarios Luis Medina Elizalde y Arturo Rivera Trejo universitarios por siempre gracias por compartir nuevamente y bueno yo me quedo con muchas muchas cosas que se dijeron en esta mesa muchas gracias gracias vámonos querido un saludo